Hola, hoy preparamos tortilla de patata y calabaza. Vamos a necesitar una patata grande, un trozo de calabaza, media cebolla y cuatro huevos. Aceite por supuesto. Para empezar vamos a cortar la cebolla en cuadros, no demasiado grandes. Pelamos la patata y la cortamos también en cuadros. Cortamos un trozo de calabaza, lo pelamos y luego lo cortamos en cuadros de sangría. En una sartén con abundante aceite caliente agregamos todos los ingredientes cortados en cuadritos. Dejamos que los ingredientes se hagan a fuego suave, pero sin dejar de remover de vez en cuando para que no se queme. Añadimos sal al gusto. Agregamos un poco de sal y batimos. Comprobamos que la patata esté blanda y retiramos del aceite. Vamos retirando del aceite y lo colocamos en el plato donde tenemos el huevo batido. Mezclamos bien todos los ingredientes para que se empape bien el huevo. Retiramos el exceso de aceite y dejamos solo una pequeña cantidad. Ponemos a fuego medio-alto en la sartén y vertemos todo el contenido. Para dar la vuelta a la tortilla utilizamos una tortillera, en este caso yo voy a utilizar un plato. Colocamos el plato sobre la sartén y le damos la vuelta. Dejamos que se dore por el otro lado. La temperatura para cojar la tortilla hace que la tortilla por dentro quede más seca o más jugosa. Depende de si la quieres más jugosita, pues el fuego tiene que ser un poco más alto. Para que quede bastante seca, pues la pones a fuego muy suave. Retiramos ya la tortilla del fuego. Ya la podemos colocar en el plato donde la vamos a servir. Aquí tenemos esta bonita tortilla. Si te ha gustado esta receta, no olvides darle a me gusta y comparte con tus amigos. También te puedes suscribir. Es gratis. Un saludo. Hasta la próxima.